El gobierno apeló la medida de desacato civil impuesta a fin de septiembre por el juez de Nueva York, quien consideró que el país realizó acciones que violaron sus órdenes en el conflicto con los buitre. La compañía desmintió que se hayan suspendido sus operaciones de venta de tickets en el aeropuerto Simón Bolívar. La empresa salió al cruce así de una información publicada por Clarín. El ministro de Economía, Axel Kicillof, calificó hoy de verso a las operaciones periodísticas relacionadas con supuestas medidas oficiales ligadas al conflicto con los fondos buitre y advirtió que hay miles de millones de dólares en juego de los sectores especuladores más concentrados y más dañinos que uno puede imaginar. El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arrobarrena, dispuso un ejercicio táctico en el predio de Casa Amarilla con el equipo que probablemente afrontará la revancha ante Cerro Porteño por cuartos de final de la Copa Sudamericana con un esquema 4-4-2 y con el regreso de Christian Herbes en el lugar del juvenil Andrés Cubas.